El gobierno de Irapuato podría implementar operativos de revisión al interior de bares y antros de la ciudad. Con las fiestas de fin de año, la afluencia de visitantes a estos establecimientos aumenta y para prevenir incidentes se llevarán a cabo estos operativos. En las revisiones participarían elementos del Ejército Mexicano, Policía Federal, Fiscalización, Policía Municipal, Protección Civil, entre otras dependencias, informó la Dirección de Seguridad Pública. Los principales problemas que se han detectado al interior de bares y antros son la venta de droga, personas con arma de fuego y armas blancas, entre otros temas que estarían revisándose como la licencia de venta de alcohol en esos negocios y que se implementen las medidas de seguridad necesarias ante cualquier accidente. El gobierno local, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Dirección de Seguridad Pública, revisa las estrategias a seguir para la implementación de estos operativos de revisión. Con imágenes de Eduardo Hurtado, Fátima Ortiz, Bajío Noticias.